Continuamos, aparentemente la razón por la que el documento personal de identificación no llega a los guatematecos en el exterior, es que la Cancillería y el RENAP no firman un convenio de cooperación interinstitucional. Estos permitirían realizar en los consulados móviles los procesos de captura de datos. La falta de recursos en el Ministerio de Relaciones Exteriores es una de las causas que detiene el proceso. Y ese convenio pues está en análisis de Relaciones Exteriores, pendiente de ser firmado, ya fue revisado por RENAP, ya fue revisado por Migración, estamos ya de acuerdo, solo nos hace falta lo que serían Relaciones Exteriores. La exposición que ha tenido, digámoslo así, Relaciones Exteriores en la falta de recursos que tienen ellos para poder atender a los guatemaltecos en el extranjero, ellos tienen una limitación presupuestaria y eso les ha limitado bastante. Adicionalmente a eso, también, pues obviamente un guatemalteco que no tiene una documentación de su propio país, se ve afectado en temas que le son necesarios para identificarse en otro país, pero además de eso también para poder acceder a otras oportunidades. Tenemos más noticias esta noche, los querellantes en el proceso por genocidio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez intentan nuevamente impedir que al exjefe de Estado se le otorgue amnistía, mientras que la defensa los ataca por las acciones. El caso podría comenzar a ver su final en la Corte de Constitucionalidad. Las organizaciones sociales insisten en que Ríos Montt no puede ser beneficiado con la amnistía para librarse de ser enjuiciado por genocidio. Estos son los argumentos presentados por los querellantes a la Corte para que el proceso que hoy está congelado vuelva a reactivarse, mismo que llevarán a Naciones Unidas en los próximos días para que la queja de violaciones a los derechos humanos sea conocida internacionalmente. Lo que tenemos son preparados informes para relatores de Naciones Unidas, diferentes relatores de Naciones Unidas y esperamos presentarlos en las próximas. Lo que detallan es lo que ha estado sucediendo en este proceso seguido en Guatemala para que Naciones Unidas entienda y comprenda lo que ha sucedido dentro del sistema judicial que ha conocido, guatemalteco que ha conocido este caso. Las violaciones que desde nuestro punto de vista se han cometido al debido proceso y el derecho de las víctimas al acceso a la justicia. Como poco a poco por este juicio la certeza jurídica y los avances en el fortalecimiento del Estado de Derecho que Guatemala ha venido consiguiendo se han venido desacreditando a nivel internacional. Eso es lo que se va a denunciar. La defensa militar ve sin cabida jurídica ambas acciones e insisten en que Ríos Montt merece el beneficio. Tanto querellantes como la defensa militar tienen una nueva cita el 26 de marzo para defender nuevamente sus argumentos ante la Corte de Constitucionalidad en una vista pública. A partir de ahí podría marcarse el inicio del desenlace de este proceso histórico. Por una Guatemala en paz, Cladis Ramírez y Jorge Hernández. Por otro lado, el director del sistema penitenciario hace un llamado a la ciudadanía a denunciar actos anómalos como la salida de prisioneros de ahí de su prisión, el cobro de la llamada talacha en los centros carcelarios también. Desde el año pasado, cuando el capitán Bayron Lima Oliva fue sorprendido fuera de la prisión, el director asegura que todo está bajo control y que el sistema penitenciario ha colaborado con la Sisi para esclarecer el caso. Él no ha salido del centro carcelario. Si alguien tiene algún dato específico de que él salió, pues que nos lo informen inmediatamente y que pongan la denuncia correspondiente. Los ilícitos que los reos cometen en la cárcel son investigados y se abren nuevos procesos, mientras que los prisioneros que cometen faltas son trasladados de sector y de centro carcelario. Encontramos a un privado que está realmente haciendo actos ilícitos, como cobrando talacha o algo así por el estilo, entonces lo cambiamos de sector, lo cambiamos de centro carcelario y le levantamos el procedimiento correspondiente. El director indicó que a través de las investigaciones, la fuerza de tarea ha logrado la captura de 20 bandas delictivas que cumplían órdenes que recibían desde la cárcel. Hemos logrado, a través de las requisas que hemos estado realizando constantemente, el año pasado hicimos más de 3 mil requisas, que es lo que estamos haciendo. Hemos notado que en cada una de ellas, pues hemos logrado disminuir la cantidad de celulares. Por una Guatemala en paz, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. Otro tema, durante la presentación del informe Logros 2013 y Desafíos 2014, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, destacó que se han reducido los homicidios. Su desafío, dice, es prevenir el delito. Para lograrlo, anunció la instalación de una unidad policial en resguardo de carreteras, mercadería y transporte. La tasa de homicidios durante el 2012 y el 2013 se mantuvo en 34 por cada 100 mil habitantes. El ministro destacó en su informe que la reducción de homicidios en todo el país es del 7%, de los cuales el 20 se reflejó en el departamento de Guatemala y el 37% en la capital, y que la creación de las salas situacionales será fundamental para trabajar los temas de seguridad nacional. Estamos permanentemente analizando en las mesas de las fuerzas de tarea que ahora van a tener un fortalecimiento y una extensión hacia otras áreas que ya no sean no solo la capital, sino municipios y algunos municipios que están en alto riesgo en temas de homicidios violentos de personas. Aseguró que hubo una reducción del 22% en hurtos y robos de vehículos en todo el país y se mostró satisfecho con el aumento de la fuerza policial de 30 mil agentes. La meta será lograr 5 mil más. Ya a partir del otro año, que es un trabajo que llevamos en forma conjunta, el primer viceministro con nuestra comisionada presidencial para la reforma policial, ya podamos disponer de los números que queremos para el próximo año, que sean graduados durante el año en cada una de las regiones y la central. Entre los desafíos anunció un nuevo despliegue policial en nueve regiones y 31 distritos. Para darle solución al problema de seguridad y de la conflictividad social y la instalación de un cuerpo élite que hará patrullajes en las carreteras y áreas fronterizas. Y esperamos que las regiones puedan estar equipadas también para todo lo que es mantenimiento preventivo de vehículos, de armas, que puedan desarrollar la administración del personal de la región. Por una Guatemala en paz, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. Luego de 11 años de funcionamiento, la Coordinadora Departamental de Seguridad Ciudadana, Marquense, dejará de funcionar por falta de apoyo económico. Más de 300 juntas de seguridad se habían organizado en 25 municipios de San Marcos. Por lo menos 4.500 quetzales mensuales es lo que necesita la Coordinadora de Seguridad Ciudadana para funcionar. Otro de los obstáculos es la falta de infraestructura, pues la oficina ubicada en la cabecera departamental de San Marcos fue dañada por el terremoto del 2012. Es gasto de combustible, llantas y tanto, y también teléfono, papelería. Miren, nosotros no tenemos cañonera, no tenemos cámara de video, no contamos ni con computadora. Imagínense que una máquina escribir viejita, tenemos nosotros aquí. Una de las maneras en que se puede suplir las necesidades es con presupuesto del Estado. Sin embargo, durante los 11 años que lleva de funcionar en 25 municipios, no se ha logrado. No tenemos ninguna clase de apoyo, pues entonces nosotros económicamente no podemos poder costear gastos tan grandes. Por lo tanto, vamos camino a la disolución de esta Coordinadora Departamental. Durante el tiempo que la Coordinadora de Seguridad Ciudadana Marquense, que autorizó y brindó acompañamiento a más de 500 juntas locales en 25 municipios, se identificaron los delitos de asesinato, violencia intrafamiliar, robos y extorsiones. Pero con la falta de Policía Nacional Civil en varios lugares y la disolución de esta, podrían incrementarse los hechos. En el altiplano de San Marcos no hay policía, pero las juntas locales de seguridad salen a hacer sus caminatas. Lo que va a afectar es que las comunidades ya no estando legalizadas, ya no pueden estar organizadas. Entonces hay puerta libre para la delincuencia. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. El viceministro de Comunicaciones y el Ministerio de Economía se comprometieron a iniciar mesas de diálogo quincenales para dar una solución a 65 mil familias que habitan a las orillas de la línea del tren. Esto luego de que representantes de 70 comunidades de 7 departamentos y 25 municipios de Tecún Humán a Puerto Barrios marcharan de Fegua a Casa Presidencial. Entre las promesas están reubicar a los afectados en 10 metros de los 30 que ocupa el tren. El resto ocuparán módulos multifamiliares. Los manifestantes estiman que 2 mil personas participaron en la caminata y que algunos llevan más de 30 años de vivir en la línea. Ellos ya tienen especificados los tramos y nos dijeron que nos iban a tener acá, vamos a tener una mesa de diálogos con todos los representantes de cada sector para cada 15 días para tocar el tema de vivienda. El tren pasa si hay casa, si no hay casa no pasa tren. Cuando se nos reubique, naturalmente nos tiene que dar el subsidio para la vivienda, ¿verdad? Que nos dejen 20 metros, punto 48 libres para poder pasar con dos trenes, dos líneas con trenes de carga y tren de pasajeros. Vamos a publicidad, pero cuando volvamos, la Defensoría del Consumidor verifica precio del gas propano ante reciente alza. Y más adelante, el certamen nacional Cuentos de Familia premia a los ganadores en Sololá. Volvemos con eso y más.